DJ Joyas de la Costa, Nancy Plus En cabina, Israel Valentín González En cabina, Israel Valentín González 100% cúrbica, perraca de Colombia 100% cúrbica, perraca de Colombia Bajo la conducción adicional de Israel Valentín El rey de la cumbia colombiana Bajo la conducción adicional de Israel Valentín El rey de la cumbia colombiana En cabina, Israel 40 años nos respaldan ya en este ambiente El rey de la cumbia colombiana